¡Suscríbete! 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 La veritat es que el trapicheo de papel a un escorz pleno de delinqüents es el que le faltaba a esta cámara para que a su pareja ya verdaderamente una película sobre la mafia y de esta manera de funcionar estas filtraciones este contrabando de papers que son indecens en cualquier lugar y en cualquier situación pues a nosotros nos parece que encara más indecen es que se hace en medio de un ple de las cosas valencianas davant de todo el mundo porque ya no se preocupen ni de amagarse cuando hacen esos chanchullos